mis queridos amigos muy buenas noches venido a esta por esa relación de dinero no va y déjame decirte que estoy muy contento estoy muy por muy desesperado de que hoy he disfrutado de esta pequeña charla que hoy voy a impartir aquí mientras voy camino a casa si va a ser una charla online que estaré compartiendo contigo mientras voy camino a casa que justo allá al par de minutitos termine d de dar mi clase aquí en la ciudad y voy ahora a comer a casa a darme una duchita a preparar una cenita bien light y les voy a leer un poco para capacitar mi mente más para traerte más grabaciones para impartir más charlas para seguir capacitando a mis estudiantes y a mis charlas etcétera etcétera pero eso no es el tema de esta grabación el tema grabación viene siendo ayudarte a ti a crecer evolucionar como tan como también dios lo ha hecho con mi vida yo quiero que también evolución y sobre todo me cuenta sobre los cambios que está dando para tu vida vayámonos ahora con el paso número uno para crecer el tip número uno para crecer mi queridos amigos viene siendo debes de saber exactamente para lo que eres bueno si debes saber exactamente cuáles son tus habilidades tus talentos tus virtudes para que empiece a estar siempre mejorando a todos los días por a través de la lectura por a través de otras personas pero a través de conferencias que exista a una persona que te entreno sea un coach que te ayude a a mejorar tus talentos habilidades para que para que para que las pongas en acción lo más antes posible acuérdate que el tiempo es algo que no perdona el tiempo es algo que pasa muy veloz entonces realmente tienes una habilidad tu talento y no lo pones en práctica de inmediato lo más probable es mi queridos amigos que siempre esté igual te quedan con tu talento ahí y realmente nunca lo lleves a la práctica entonces importante que cualquier talento que tengas virtudes habilidades es importante que empieces a poner en práctica de hecho hay personas que son muy pero muy inteligente y sabe se mueren con esa inteligencia porque realmente nunca la utilizaron para ayudar a otras personas a crecer para ilusionar recuerde que una vez que nosotros tenemos un talento y lo utilizamos para ayudar a los demás o sea para el bien de la humanidad automáticamente no estamos en nosotros mismos y ni cuentas nos damos entonces es importante que si usted le gusta digamos que usted le gusta dar clases o sea como yo le gusta yo soy profesor en inglés francés y alemán y otros idiomas digamos que si usted le gusta es una persona que sabe inglés francés cualquier idioma porque no se pone usted a impartir cursos de idiomas ayudar a tus a tus vecinos a impartir cursos de clases particulares hacer cosas que realmente les sirvan para viviendo los demás porque no solamente te irás a ayudar tú sino que también irás a ayudar a otras personas y sobre todo irás a mejorar tus ingresos si es que no está laborando 2 es importante que no solamente te quedes con el poco habilidad que tenga no es importante que la vivas puliendo todos los días o sea vayas aprendiendo más sobre tu profesión sobre lo que estás haciendo quieres hacer en tu vida por a través de la lectura por través de los coach por todas las conferencias por a través de las cosas que haces a diario porque realmente si no estás creciendo seguramente que irás a estar decreciendo o sea o te está poniendo más inteligente o te está poniendo más bruto o sea menos inteligente entonces es importante que siempre estés capacitado de lo físico, estético, intelectual, económico, en lo familiar sobre todo te estés acercando a Dios cada día más mi queridos amigos te mando un fuerte abrazo aquí en España espero que esta oración te haya ayudado recuerda que esta oración va destinada a personas que realmente no encuentran sentido a su vida a personas que realmente tienen talento, habilidades, tienen todas esas cosas positivas realmente y siempre están en las mismas digo que siempre están en las mismas porque aún sabiendo que tienen tanta habilidad, tanto talento, tantas virtudes y sabes que lo dejan ahí, no lo utilizan y por eso realmente son pobres porque realmente las habilidades que tienen y que tienen y no utilizan eso es lo que realmente tiene pobres porque la falta de información dice que es la causa de los problemas pero también tener información de más y no utilizarla también es una causa que nos lleva directamente a la depresión entonces si usted no quiere caer en depresión es importante que cualquier habilidad que tenga empiece a monetizarla o sea monetizar significa en término financiero monetizar significa que vas a hacer dinero, los talentos que tienes, las virtudes o sea la vas a utilizar para ayudar a los demás a por una equi cantidad de dinero o si es imposible empieza de cero, empieza a ayudar a las personas tus servicios gratis, luego le va cobrando un poquito de dinero hasta que después caigan en la necesidad de querer más hasta que después empieza ya tu vida a evolucionar empieces a crecer físico, físico, estético, intelectualmente y esta rama muy importante viene siendo el poder del dinero que también es importante para seguir puliendo tu mente pero a través de capacitación mi querido amigo te mando un fuerte abrazo aquí de España tu gran amigo hermano, dinero no va y nos vemos en las siguientes grabaciones desde aquí de este fantástico lugar España, gracias y por ahí nos vemos seguimos la rutina hacia la casa ¡Gracias!